¿Te acuerdas de las veredas calles que hicimos en tu comunidad? No fue fácil, pero echamos pa'lante. Trabajando juntos en la Alcaldía, construimos 3.028 obras comunitarias que beneficiaron a cientos de miles de panameños. Desde aceras y veredas en Juan Díaz, acueductos rurales en Pacora, paradas y canchas deportivas en Betania y El Chorrillo, a puentes peatonales y veredas calles en Alcalde Díaz. La Alcaldía aportó los planos y los materiales de construcción y la gente aportó su trabajo. Templos, capillas, bibliotecas, salones de clase, casas comunales, tanques de agua, letrinas, cajones pluviales, escaleras y rampas para personas con discapacidad fueron todas construidas en conjunto, en cada barrio y cada comunidad, mejorando la vida de nuestra gente. Juan Carlos Navarro, por un nuevo Panamá.